Tonto el que no entienda Cuentando en leyenda Que una hembra gitana Conjura la luna hasta el amanecer Llorando pebía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendres a él Que aquí en su hijo inmola Para no estar sola A poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Y los ojos grises en ese aceitunan Niño al vino de luna Maldita su estampa, este juicio fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo al monte con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Menguara la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Menguara la luna Para hacerle una cuna ¿Qué pretendes hacer con un niño? 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 Gracias por ver el video